Ese es trabajo para hombres, o esas son cosas de mujeres, son frases que día a día suenan más absurdas. Hoy conoceremos la historia de tres mujeres que trabajan en el Centro Histórico de Lima y a diario como muchos, buscan salir adelante con mucho esfuerzo. Tal es el caso de Iriana Martínez, quien desde hace un año y medio trabaja en el área de fiscalización de la Municipalidad de Lima. Diariamente ella sale a las calles para reducir la informalidad en el Centro Histórico. También es el caso de Yulmeri Pérez, una joven comerciante de bisutería en Mesa Redonda. Hace tres años llegó al Perú y desde el primer día no ha dejado de trabajar para salir adelante con su familia. Por su parte, Tania Chicoma personifica la reinvención. Tras 20 años trabajando como administradora de una empresa, decidió iniciar su propio emprendimiento de desayunos gourmet personalizados llamado Del Abuelo Chicoma. Primero, que no les importen el que dirán, porque muchas personas te pueden decir, no, cómo vas a hacer eso, te van a tratar de hacer sentir menos, pero hacer caso omiso a lo que te dicen y luchar por los sueños. Estas son solo tres historias de las tantas que guarda nuestra ciudad. Es importante recordar que es nuestro deber luchar día a día por una ciudad más equitativa e inclusiva. Para ser fiscalizador no es necesario ser hombre ni mujer, sino hay que ser valiente. Ni de hombres ni de mujeres, ser comerciante es de valiente. Ni de hombres ni de mujeres, emprender es de valiente. Y como dicen las protagonistas de estas historias, atreverse a luchar por los sueños es de valientes.